Padre Urrutia, tengo una pareja que quiere casarse en nuestra iglesia. ¡Qué alegría, Padre Zubiri! Por fin un par de jóvenes normales que, como Dios manda, eligen el santo sacramento del matrimonio para dar fe de su amor. El amor es dolor. Hijos míos, ¿no pensaréis casaros con esas fachas? Claro que no. Para la boda tengo un vestido de novia de Drácula. Oiga, Padre, sería mucha molestia si le pido que invierta la cruz el día de la boda. Pero eso es sacrilegio. ¿No prefieren decorarla con, no sé, unas flores? Solo si son marchitas. Las flores marchitas me recuerdan que el mundo se pudre lentamente. Cada vez que respiramos, morimos un poco. Queremos que en el cáliz haya sangre y un pentáculo en el altar. Le pondré los colmillos y te lo sé. Bueno, ya está bien. No pienso casar a este par de payasos bajo ningún concepto. Estamos aquí reunidos para unir a esta pareja en matrimonio. Y por mil euros más, si queréis lo hago por el rito vudú y os sacrifico esta gallina.